Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Bueno, continuamos acá en Puerto Rico. Gana y llegó el momento del sabelotodo. 12,222 dólares están en juego, así que sigue la competencia. Por eso, 12,222 dólares, porque estamos festejando el 2022. Y queremos que tú participes también aquí con nosotros en Puerto Rico, Gana. Y esto es bien sencillo. Solamente tienes que enviar un mensaje de texto con la palabra sabelotodo al 787-420-9020. Moncho, anímate y haz el intento. Solo envía, y lo repito, sabelotodo por mensaje de texto al 787-420-9020. Aquí tengo las tres participantes que comenzaron el lunes a batallarse ahí, a contestar diferentes preguntas. Las hermanas de Siales, Leslian y Yokairi, que hoy vienen, hoy las vi, que llegaron temprano, Pompía, ¿verdad? Pueden hablar ahí al micrófono. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Muy bien. ¿Ustedes entienden que están listas para contestar todas las preguntas el día de hoy? Sí. Pues vamos para encima. Yo voy a ustedes también. Y también, madre e hijo, Cristian y Limari González. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están en el día de hoy? Bien. Y más o menos, por ejemplo, a María le habían enviado unas preguntas y empezaron a estudiar. ¿Ustedes han buscado como que cositas por ahí? A ver. Sí, de todo. Lo primero que nos viene a la mente, pues ahí decimos, pues nos vamos a buscar información sobre eso, por si acaso. Eso es bueno. Y también aprendemos de una vez de muchas cosas que hay aquí también en Puerto Rico y demás. Y Enrique y María de los Ángeles, que se lo goza a todos. María. Yo eso te iba a decir, tú te gozabas todas las fiestas de Navidad, las fiestas de familia y demás. Siempre. Siempre, me lo imagino. ¿Y están listos para el día de hoy? Listo. ¿Están listos? Pues vamos a comenzar. Vamos a preguntar entonces. Vamos a comenzar con Leslián y Yokair y las hermanas de Siales. Primera pregunta. ¿Cómo se denomina a los animales que se alimentan tanto de plantas y granos como de carnes? A, herbívoros, B, carnívoros, C, omnívoros. Tienes 15 segundos. C. Dice la C, omnívoros. Y la contestación correcta es la C. ¡Felicidades! Vamos para la próxima pregunta. Cristian y Limaris. ¿En qué capa de la atmósfera se encuentra la capa de ozono? A, estratosfera. B, esósfera. C, termósfera. La A. La A, estratosfera. Y la contestación correcta es la A. Muy bien. Vinieron a molado. Tercera pregunta. Tercera pareja. ¿En qué fase de la mitosis se forma el uso acromático? A, metafase. B, telofase. Y C, profase. Enrique y María. Dice que la A, metafase. Y la contestación correcta es la C, profase. Así que vamos para la segunda ronda de este jueves. La puntuación está 10, 9 y 8. 10, 9 y 8. Vamos para la próxima pregunta. Para Lesliani Yokairi. Dice, ¿qué municipio lleva en su bandera cuatro franjas de distintos colores? A, Isabela. B, hay bonito. C, añasco. Tienen 15 segundos. C. C, añasco. Y la contestación correcta es la B, hay bonito. Vamos para la próxima pregunta con Cristian Illimaris. Dice, ¿cuál de los siguientes municipios lleva en su bandera una franja negra y otra amarilla? A, Florida. B, Lares. C, Yauco. 15 segundos. La C. La C, Yauco. Y la contestación correcta es sí, la C, Yauco. Vamos con Enrique y María. Próxima pregunta. Y dice, ¿cuál de los siguientes municipios lleva en su bandera los colores verde y amarillo? A, Naranjito. B, Manatí. C, Las Marías. Tienen 15 segundos. Dice que la C. Dice que la C. Y la contestación correcta es sí, ¿cierto? Las Marías. Muy bien. Vamos para la próxima pregunta. Y dice, ¿en qué año se lanzó el álbum de Michael Jackson llamado Thriller? A, 1978. B, 1982. C, 1986. 15 segundos para Lesley-Anne y Yaucairi. C. Dice que la C. 1986. Y la contestación correcta es la B. 1982. Vamos con Cristian y con Limari. Recuerden que pueden aguantarse y pensar hasta los 15 segundos. Que pueden tomarlo con calma. Yo sé que ustedes están contestando rápido, pero pueden tomar esos 15 segunditos para ustedes. Próxima pregunta. Y dice, ¿en qué año se lanzó el álbum de Justin Bieber llamado My World 2.0? A, 2009. B, 2013. C, 2010. 15 segundos. La C. La C, 2010. Y la contestación correcta es la C. 2010. Vamos con Enrique y con María. Próxima pregunta. Dice, ¿en qué año se lanzó el primer álbum de Lady Gaga llamado The Fame? A, 2008. A, 2008. B, 2009. C, 2010. 15 segundos. Dice, ¿en qué año se lanzó el primer álbum de Lady Gaga llamado My World 2.0? La C. Dice que la C. Y la contestación correcta es la A. A, 2008. Vamos nuevamente con Leslián y Yokairi. ¿En qué año Barbados se convierte en República? A, 2021. B, 2019. C, 2020. 15 segundos. B. Dice que la B. 2019. Y la contestación correcta es 2021. La A. Vamos para la próxima pregunta. Y dice, ¿en qué año se terminó la Guerra Civil Española? A, 1931. B, 1935. C, 1939. 15 segundos. La B. La B, 1935. Y la contestación correcta es la C. Dice, 1939. Vamos con Enrique y con María. Próxima pregunta. ¿En qué año se terminó la Segunda Guerra Mundial? A, 1945. B, 1949. C, 1952. 15 segundos. Dice que la C. Y la contestación correcta es la A. A, 1945. Quiero repasar cómo vamos. Leslián y Yokair y las hermanas de Ciales tienen 10. Cristian y Limaris, madre e hijo de Caguas, tienen 11. Y Enrique y María de Trujillo Alto, esposos, tienen 9. ¿Ok? A, Sabana Grande. B, Peñuelas. C, Arroyo. 15 segundos. B. Dice que la B, Peñuelas. La contestación correcta es la B, Peñuelas. Ustedes, ustedes, ustedes van todos los días ahí a la sopla, ¿verdad? Ustedes contestaron, Peñuelas, ahí de una. Yo nunca he ido a ese sitio, pero tenemos que ir. Tenemos que ir para allá. Así que vamos para entonces, Cristian y Limaris. Segunda. Y dice, ¿en qué municipio de Puerto Rico se encuentra la playa azul? A, Luquillo. B, Maunabo. C, Guánica. 15 segundos. Dice que la A, en Luquillo. Y la contestación correcta es la A, es en Luquillo. La playa azul, es en Luquillo. Vamos con Enrique y con María. Próxima pregunta. ¿En qué municipio de Puerto Rico se encuentra el lago Cerrillos? A, Luisa. B, Manatí. C, Ponce. 15 segundos. La B. Dice que la B, en Manatí. Y la contestación correcta es Ponce. El lago Cerrillo está en Ponce. Oye, me gusta que he visto fotos que nos han enviado al Inbox. Familia, divirtiéndose con las preguntas y tomándose fotos y videos. Como que no, es esta, es la otra. Lo mismo que hacemos acá, pero allá un alboroto brutal con la familia en las casas. Tú sabes, y nos gusta, nos gusta que la familia se una. Vamos con Lesliani y con Yokairi. Próxima pregunta para las hermanas. Y dice, ¿cuál de los siguientes países lleva en su bandera una hoja de arce? A, Canadá. B, Eslovenia. C, Finlandia. 15 segundos. B. Dice que Eslovenia. Y la contestación correcta es A, Canadá. Vamos para Cristian y Limari. Próxima pregunta para ustedes. Y dice, ¿cuál de los siguientes países lleva en su bandera un círculo rojo sobre el fondo blanco? A, Japón. B, China. C, Corea del Norte. 15 segundos. La A. La A, Japón. La contestación correcta es la A, Japón. Vamos con Enrique y María. Próxima pregunta. Y dice, ¿cuál de los siguientes países lleva en su bandera una luna menguante? Una luna menguante. A, Tailandia. B, Turquía. C, Vietnam. La C. Dice que la C, Vietnam. Y la contestación correcta es Turquía. Es la B. Vamos para la próxima pregunta para Leslián y Yokairi. Según la Biblia, ¿cuál de los siguientes libros bíblicos fue escrito por Lucas? A, Proverbios. B, Hechos. Y C, Lamentaciones. 15 segundos para ustedes. B. Dice que B, Hechos. La contestación correcta es la B. Hechos. Perfecto. Próxima pregunta. Para Cristian y para Limaris. Y dice, según la Biblia, ¿cómo se llamaba la madre de Moisés? A, Ruth. B, Jocabet. C, Sara. 15 segundos para ustedes. La B, Jocabet. La B, Jocabet. La contestación correcta es la B, Jocabet. Perfecto. Próxima pregunta. Y es la última del día de hoy para Enrique y para María. Según la Biblia, ¿cuál de los siguientes personajes subió al cielo sin morir? A, Moisés. A, Moisés. B, Abraham. Y C, Enoch. La C. La C, Enoch. Y la contestación correcta es la C, Enoch. Perfecto. Aplausos para estas tres parejas que han trabajado duro en el día de hoy contestando. Cerramos el día de hoy con Leslián y Yocaire con 12. Cristian y Limaris con 14. Y Enrique y María con 10. Así que nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Aquí mismito. Los esperamos. Así que sigan aprendiendo y buscando cositas y en sus casas. Gracias a todos por estar jugando en familia. María, ¿me ibas a decir algo? Saludos a las familias que siempre nos ven por televisión. Saludos a tu familia también y a todos los de ustedes. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Puerto Rico gana. El sol el tiempo pasó y esperarte me enseñó.